La convocatoria que hoy aprueba el Consejo de Gobierno tiene una cuantía económica de 10 millones de euros. Está cofinanciada con fondos FEDER y el horizonte de desarrollo de estos proyectos de investigación será entre el 2025 y 2028. Y la intención es llegar a desarrollar proyectos y sobre todo a implicar a mil investigadores e investigadoras de Castilla-La Mancha. Además, queremos con esta convocatoria de 10 millones de euros fomentar la excelencia investigadora y consolidar diferentes líneas y grupos de investigación estratégicos para nuestra región.